Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por volver a empezar Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por la pena Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Yoaffa, que daría cuanto fuera, que eso Qued quá